No quiero que me digas no más No quiero que me digas no más Y tampoco dame, dame Que el que toma da problema Y el que da no dame, dame No quiero que me digas no más Y en ti puse mi querer Y en ti puse mi querer Pensando que ella era buena Pero yo me equivoqué Sigue siendo quien tú eras Sigue siendo quien tú eras Adiós que me voy, me voy Y adiós que me voy, me voy Me voy, me perdí, me perdí, quiero Me voy en la confianza Debo ver si no me muero Debo ver si no me muero Ay, ay, ay